¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y para las personitas nuevas o que aún no me conocen, mi nombre es Carolina Muchísimo gusto y muchas gracias por dar click a este video El día de hoy mis amores, como pueden ver en el título, les traigo la review, la reseña, el revisado, el unboxing, el test de esta nueva plancha que me compré Está muy interesante, así que comencemos Bueno mis amores, esta plancha yo la encargué por la página de Amazon Alemania Pero las que estén interesadas, esta es una marca que se llama Anjou Yo la compré por 21,99€ y con el envío me salieron unos 25€ Está muy bien porque la primera plancha que tuve me costó como 34€ Y de hecho, esa se la regalé a mi mamá, era una plancha Remington Después me compré otra plancha Remington igualita, pero esa la había conseguido también en Amazon a 20€ En una promoción obviamente Y resulta que un día estaba de viaje en otra casa y se me ha perdido la plancha No la encontré más, no sé si la boté en la basura En ese como, en estar metiendo las cosas La verdad es que no sé qué pasó con mi plancha Nunca la encontré y tuve que comprarme una plancha nueva obviamente Pues porque la necesito Y estuve buscando muchísimo en Amazon, en otras páginas también Y encontré esta plancha de aquí que tiene 42mm en la placa Es una placa de cerámica La caja viene muy bonita, la caja contiene, primero que nada Viene con como las instrucciones También viene con una cartita que es para la garantía Viene con un guante anticalor, o sea el que te pones Y puedas manipular la plancha cuando está caliente Y también viene con una especie de tapetito de silicón Que me pareció una idea súper buena Porque cuando estamos plancheándonos y eso Pues a veces no nos damos cuenta Ponemos la plancha en cualquier sitio Y de pronto se nos puede quemar la superficie Y lo digo por experiencia Porque ya he quemado mi mesita así Entonces esa ya me pareció muy buena Entonces vienen esos productos Y aparte obviamente también viene la plancha La plancha como pueden ver es negra Las placas son en, puede decirse que un rosa gold Podría decirse Y tiene en la parte de dentro Tiene el botón de encendido y apagado Y lo de subir y bajar la temperatura Y este creo es como de rebobinar me parece Y en la parte de afuera viene Para que uno vea Cuánto es la temperatura Las temperaturas están entre los 130 grados Hasta los 230 grados Y algo que me gustó mucho es que después de 30 minutos La plancha se apaga sola O sea que si se te olvidó Que si en un momento te estabas planchando Y te llamaron y dejaste la plancha y se te olvidó Ella se va a apagar después de 30 minutos Incluso si la estás usando Porque me pasó Después de media hora de uso Ella se va a apagar Entonces no te asustes si la usas Y después de ese cierto tiempo se apagan Que me parece bastante bien Porque obviamente las planchas necesitan también descanso Y a veces pues uno se le va a la bola y las quiere usar más Entonces bueno De igual no importa Si se apagó Tú la vuelves y la enciendes Y ya se enciende rápido Otro punto que me gustó Se calienta muy rápido Se calienta en menos de un minuto En un minuto máximo Es algo muy bueno Y las placas se mueven No sé si ustedes lo podrán ver ahí Pero miren Las placas se mueven Esto me parece algo bueno Innovador No lo había probado en ninguna otra plancha No he probado tampoco tantas planchas Pero me pareció algo bueno Y sobre todo cuando queremos hacernos Hacernos como Bueno aquí ya me peiné hoy así Pero cuando queremos hacernos como rulitos Muy buena Sirvió bastante Yo planché mi peluca con ella Y a pesar de que la peluca es de pelo natural De pelo humano Ups Me duele la oreja de rumbo Ella Ella no maltrató O sea el pelo se ve súper bien No se ve maltratado Ni con horquillas Ni nada Me pareció muy bueno Y se deslizó como mantequilla Ni siquiera con la Remington Me pasaba así Que es una marca más conocida Se deslizó como mantequilla O sea no tuve ningún problema Yo la usé con mi peluca Entre unos 130 y unos 170 más o menos De la temperatura No la quise usar más allá Porque a pesar de que Mi pelo es un pelo de cabello humano Pues no quería de pronto dañarla Eso me gustó Hay un punto que no me gustó de la plancha Y bueno Les sigo con lo que me gusta Y después les digo lo que no me gusta Lo otro que me gusta Es que tiene un giro de 360 grados O sea que está bastante bien Porque a veces hay esas planchas De que no se les puede correr el cable Y entonces tú estás batallando Y la pones de una a la pones del otro Y eso siempre al final termina desgastando el cable El largo es bastante larga Es muy muy larga No sé cuántos centímetros tiene Pero se va a alcanzar bastante bien O sea no es un cable corto Es un cable bastante largo Esos son los puntos que me gusta Se maneja bien en el cabello Por lo menos hasta ahora Me ha gustado bastante Ustedes lo van a ver en las imágenes Yo les hice unas imágenes Pues para que puedan ver Cómo se utiliza Bueno cómo funciona más bien Lo que no me gustó Es que en la parte de adén De aquí afuera Esta negra les voy a mostrar Esta parte de la plancha No sé si lo notan Pero está como dañada Como no sé Como si estuviera quemada Y si lo estuviera corriendo eso No sé qué tan bueno vaya a ser eso en el futuro Si se sigue corriendo de esa manera Pues no vamos a No va a faltar mucho Para que se vaya completo No sé si eso es porque En la vez que los estuve haciendo Los movimientos Al final como De enroscar el pelo No lo sé Voy a estarla probando Y si en algún momento A ver No sé Les hago un Un update de cómo va Más que nada en Instagram De pronto Pero hasta ahora me gustó muchísimo Mis amores Se las recomiendo Bastante Para las que viven en Alemania Les voy a dejar el link abajo Y para las que no Pues también pueden ver el link Por si la quieren buscar Con el nombre completo Y todo en sus países La verdad que por el precio Y la calidad Es muy buena Ustedes saben que Hay muchas planchas De muchos precios Las máscaras Que yo por lo menos he visto Son las GHD Creo que se llama La GHD Esas pueden oscilar Entre los 70 No Entre los 100 Y los 200 euros Que es Un precio exorbitante Claro Están Hechas de mejor calidad Y todas esas cosas Pero muchas veces Planchitas así También son buenas Lo que pasa es que Pues no tienen El impacto No tienen El marketing Que tienen muchas otras marcas Con sus productos Y pues la gente Se deja a veces guiar Por eso La verdad que a mi me gustó Mucho No descarto Que las otras planchas caras En un futuro Quiera probarlas Porque obviamente Pero estoy muy contenta La recomiendo Para las que quieran Adquirirla Como les digo El link lo van a tener abajo Y ese fue el video Por el día de hoy Mis amores Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y sobre todo Que les haya sido informativo Y les haya servido Ahora si Y bueno mis amores Si fue así Por favor regalame Un pulgarcito arriba No se les olvide Suscribirse al canal Clicando en el botón De la parte de abajo Y seguirme En todas mis redes sociales Que aquí se las voy a estar poniendo Ya saben que tengo Instagram Tengo otro Instagram Tengo Facebook Tengo mi canal en alemán Para las que estén interesadas Bueno si mis amores Yo desde aquí les mando Un beso gigante Y muchas gracias A todas las personas Que se han suscrito al canal Estoy muy contenta Que ya somos Más de 2200 En el próximo video Casi se me cae mi plancha Que me va Cheers Cheers Chau